Y bueno, nosotros hoy por primera vez estamos festejando los 35 años del barrio de la Merced, el aniversario, la patrona es la Virgen de la Merced, la Generala del Ejército, y bueno, la verdad que la primera vez que hacemos un desfile cívico acá en la avenida, y bueno, darle gracias a todos los que nos están acompañando, a instituciones, todos que trabajamos, trabajamos justamente con la policía, con el CAPS, en todo este tiempo el trabajo que hago yo de contención con jóvenes con esta problemática que es la droga, bueno, he venido trabajando con las instituciones que me rodean. Sí, la verdad que vinimos acá como en este caso el Consejo Deliberante a participar de un acto, sobre todo de un barrio tan populoso de nuestra ciudad como es el barrio de la Merced, así que creo que es importante ya con 35 años justamente de este barrio, y sobre todo recordando a la Virgen de la Merced. La Presidenta del Centro Vecinal ha destacado el apoyo que siente el Consejo Deliberante hacia ella. Sí, eso es así, no es solamente ella, sino en todo el sector, estamos trabajando arduamente, y creo que eso también se refleja mucho en el gran compromiso y la unión que tienen en los diferentes centros vecinales e instituciones en el sector, y eso sobre todo facilita mucho más el trabajo y hace que lleguen muchas más las respuestas hacia los vecinos, también las inquietudes que nos traen justamente a nosotros que somos funcionarios, y creo que eso es lo fundamental para poder hacer de que todas las cosas anden siempre mucho mejor.